Este fin de semana, el ex contra e integrante de la coalición nacional, Luis Fleis, se le fue imposibilitada la salida de su propia casa por parte de agentes policiales. El viernes, muy de mañana, me sorprendió que la policía me estaba bloqueando la salida a la calle. Yo traté de ir a la pulpería a comprar unas cosas para el desayuno y la policía me dijo que no podía salir de mi casa. Trató de hacerlo mi hijo también y también fue imposible y me despegué las razones y me dijeron que era una orden de que yo no podía salir de mi casa. Y así pasaron todo el día, viernes, el sábado y ayer domingo, pues estuvieron hasta las 3 de la tarde. Hoy, lunes, ya no regresaron. Esta es una violación a los derechos políticos, a los derechos que tenemos consignados en la Constitución, que la dictadura de Ortega no respeta, pues no respeta los derechos humanos, respeta las libertades que tenemos y eso es una muestra total de que estamos en manos de una dictadura violadora de derechos humanos. Y también nos demuestra que el trabajo que estamos haciendo por la unidad desde la coalición nacional es positivo, que no quieren haber una oposición unida, organizada. Otro de los opositores quienes han estado recibiendo acoso policial son Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. La policía orteguista comenzó este último hostigamiento ya de manera permanente, 24 horas, el 26 de septiembre. El 26 de septiembre que hicimos un viaje a Cinco Pinos y el día siguiente pues ya apareció la patrulla que ha permanecido frente al residencial en las últimas seis semanas, ¿verdad? El día viernes, como le dieron seguimiento, fui interceptado por la misma patrulla y me dijeron que no podía salir de Managua. Al rehusarme pues me montaron a la misma patrulla y me vinieron a dejar a la casa. Me dijeron que no puedo salir de la ciudad de Managua, eso es lo que les entendí porque fue a la salida de Nejapa y para ellos creo que consideran que ahí termina la ciudad y entonces es más bien una situación de Managua por cárcel. Para Noticias 12, Castalia Zapata.